Oficialmente empezamos ya la aventura Nos vamos a poner degochos Chocolate Podría empezar en otro momento ¿no? Cominolas Buenos días señoritos ¿Cómo has pasado la primera noche al bar? Muy bien, pues yo Helau Robert, hello ¿No estás haciendo el desayuno? No, estoy colocando la segunda cámara Esto es muy raro, hermano No, 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 que queda aquí un poco Acabamos de instalar la cámara Que nos ha proporcionado Mercedes Milanes Pues nada, emprendemos el viaje Nueva conductora Estela Y Alba Martínez de Copilota Han despertado la siesta ¿Y por qué? Porque hemos llegado a otra Stavkirke Hoy tenemos para comer timbal de arroz con pollo y chorizo Este le ha hecho comida para todos los noruegos Ya nos hemos alimentado Nos vamos a seguir con la ruta Subimos al ferry Bueno ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo ahora? Pelarpatatas A uno con lo que puede ¿Vale? Y la joya de la corona El pelapatatas El pelapatatas El pelapatatas Ay que tonto eres Mira que se lo he dicho a agua Buenos días Vamos a apagar el camping Y marchamos a... Freikestolen Jajaja Vamos Apenas 50 versos Con todos vosotros Tum 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 Jajaja Impresionante Yo te iba a decir un poco al guío de lomo Freikestolen en la rueda Bueno Ya hemos dejado atrás Freikestolen Y nos vamos en dirección ODA Después de 80 metros Tome el feo Ay Toma ru... Eh... Five Five Seven 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 No Todo lo contrario sobra Hemos tenido un percance Casi nos quedamos en la carretera Estamos en plena reserva Natural ¿También? Jajaja Y hemos encontrado la única gasolina abierta en kilómetros ¿Y traes cinco? A FreikCoffee es un café gratis ¿Cuál es el mío? Vamos a apagar el camping Hola chicos Hoy estamos en Folgefona El parque natural de Folgefona Estamos en el lago donde va a desembocar la ciudad ¿Qué cocinas? La cárcel de la Sérgida Pergen, la segunda ciudad más grande de Noruega Vistas sobre Bryggen, el barrio patrimonio de la humanidad de Perken Bueno, pues aquí estamos, bajo las famosas casitas La que menos pica después Vistas privilegiadas de toda la ciudad Ahí está Acabamos de perder el autobús Llegaremos El autobús se ha quedado totalmente vacío Lo que parecía una buena noticia, que parecía que volvíamos al camping Empieza a dar sensación de fracaso Y nos ha mandado a bajar y parar en esta estación Y resulta que nos va a llevar el mismo autobús No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y para que nos hace bajar Me cago en mi Qué vergüenza Sí Bueno, finalmente hemos conseguido llegar al camping Nos vamos dirección... Clam ¿Dónde estamos, Estela? ¿Es un tren? ¿Es un tren? Estamos en el tren que se llama... Las Bananas Las Bananas El tren catalogado por National Geographic como el más bonito del mundo Las van a traer Las van a traer ¿Cuántas pavos es el viaje? ¿Aquí? Hoy queda más la pareja... ¿Me sacase una foto para allá? Ahora Ahí veis. El número 3. Vamos, ahora el número 3. ¿Dónde estamos? El número 4. ¿Sí? Ok. Ah, ok. Bueno, pues entonces subimos otra vez al 4. Estamos recorriendo una de las parcerias turísticas nacionales en Outland que nos lleva hasta el mirador de Stake's Tale. Nos quedan, chavales, 23 kilómetros de túnel, o 22. No, nos quedan 21 de 25. Ya llevamos 4 kilómetros hechos de túnel. Si es que parece la galería de un centro comercial o algo así. ¿Tenía que ser todo túnel así? Sí. Hola, estamos aquí desde las parcerias de Urnes. Es Patrimonio de la Humanidad. Aquí la tenéis. Y mirad qué vistas. Con estela de por medio. Impresionante. Las vistas, eh. Y estamos a menos 5 grados. Menos 5. Y aquí estamos vaciando las aguas grises. Ahí está agua nevando. Ah, bueno, claro. Ahí veis. 300 y picos calones llevamos ya, eh. Estamos muy cansados. Pero vamos a ver al más cansado de todos ahora mismo. Hoy ya es el día de Oslo. Igual yo lo hago ahí entre medias de sonar. Plena ópera de Oslo. Traxel lo ponemos por allí. Hay unas fotos Traxel. ¿Lo veis? Estamos poniados en pizza, por fin. Algo muy típico de Noruega. Crema irlandesa. Ojalá vamos a brindar. Venga, vale. Por este viaje. Ha sido un placer. Cuidado. Algo. 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 Sobra. Jajajaja. Jajajajaja. Entonces, buenas noches que tenemos. A la via tu nombre. Y os voy a enseñar... No sé si a billo o a bestia. A la bella. Sí. Ahora sí chavales. Hasta mañana. A ver, señor. Nuevo perca. Y nada, vamos a poner la caravana a punto. Hemos contratado a una señora para que nos salgan debajo. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón!